Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales. Bueno, vamos a hablar de estas fotos que les prometí, alta definición de Hernán Negrete, es el propietario de estas fotografías. Aquí tienen la cuenta de Hernán, debajo de la pantalla, arriba es la mía en Instagram. Les pido, por favor, que vayan a apoyar a este chico. Unas fotos de alta definición, no todo el mundo las comparte para los demás, las venden. Y si las comparten, no son de alta definición. A veces sí hay algunos que lo hacen, pero bueno, no es siempre eso que sucede. Nosotros ya tenemos experiencia de esa situación. Por favor, apoyen a este chico que su cuenta de Instagram se la cerró esta empresa o esta compañía de red social. Y bueno, no sabe ni siquiera por qué todo el material que tenía allí era de su misma persona. No le pertenece a nadie y bueno, él está tratando de recuperar la cuenta. Aquí vamos a hablar de estas fotos para que puedan ver a Hadi Chopin y a Big Rami. Ustedes van a diferenciar lo que es la preselección a la final por el fondo. El background es rojo. La preselección, la final van a ver el trofeo de Eugene Sandor. Pero quiero comentarles algo bien importante. ¿Qué se busca? ¿Por qué no aparece Corey aquí? Bueno, después lo traigo, amigos, porque más que todo la polémica ha sido entre Hadi Chopin y nuestro amigo Big Rami. Hay unos que dicen, bueno, Big Rami es el papá. No hay nada que buscar en el caso de nuestro amigo Hadi Chopin. Pero ¿qué es lo que sucede? El condicionamiento de Hadi. Vamos a poner un ejemplo aquí bien interesante. Nuestro amigo Chris Bonsted con el resto de los chicos, los dos más cercanos. Brion y nuestro amigo Terence Ruffin. Ustedes pueden ver que el condicionamiento de Brion es bueno. No es tan bueno como el de Terence. El de Terence es bueno, pero no es tan bueno como el de nuestro amigo Chris Bonsted. Ahora, Chris Bonsted tiene tamaño y condicionamiento y los demás chicos no tienen mucho tamaño, pero no tienen un condicionamiento superior al de Chris. Ahora, si nosotros vemos aquí, es lo que cada uno vaya a ver. Es verdad. Es que si nosotros vamos a decir esta situación de que Hadi, no Hadi, perdón, de que Big Rami parece el papá de Hadi Chopin. Es que Big Rami parece el papá de todo el mundo. ¿Por qué creen que le llaman Big Rami? El tipo es enorme. Ahora, si nosotros vamos a buscar por tamaño muscular, ya lo he repetido. Entonces Big Rami nunca va a salir de allí hasta que se retire. ¿O por qué si es así? Anteriormente no había sido Mr. Olympia. Amigos, Phil Heath le ganó a nuestro amigo Big Rami en el 2017. 17 Big Rami pesando 60 libras de más. ¿Pero por qué? Bueno, el condicionamiento de nuestro amigo Big Rami no daba con el condicionamiento de Phil Heath. Ahora, aquí es evidente que nuestro amigo Phil es superior en tamaño, proporciones estéticas que nuestro amigo Hadi. Pero es lo que cada quien vaya a querer ver. Si buscamos condicionamiento, cortes musculares, detalles, lo están viendo. Impresionante. Yo tengo, amigo, tenía tiempo que no... Tengo la pantalla ampliada. No les muestro lo que yo estoy viendo porque interferiría con la grabación. Ampliada totalmente. Tenía tiempísimo que yo no veía un video ampliado que yo estuviese viendo y se viese con esa definición. Recuerden que cada vez que usted va ampliando algo, se va perdiendo lo que es la nitidez. Imagínense cómo veo yo los detalles. Ahora, el problema de los hombros. Dios mío, ¿hasta cuándo se los voy a decir? No se pongan a estar escuchando gente que no sabe de esto. Eso no es cintol. ¿Hasta cuándo lo voy a decir? Amigos, cuando usted se inyecta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Podemos hablar de estercorto. Son componentes de acetato que se desaparecen del cuerpo cada 24 horas. Máximo 48. Tiene que volver a inyectarse. Entonces, imagínense una persona 15, 20 años. No, bueno, vamos a decir 20 años. No, vamos a decir 10 años. No hay unos tan lejos. Aunque Hadi tiene más de 10 años compitiendo. Y Big Grammy también. Lo que pasa es que todos los cuerpos no son iguales. Se pudo haber infectado esa zona y se curó. Amigos, para inyectarse y usted no terminar reventado. No, reventado es un argot. Significa, hay zonas donde se puede la persona inyectar. Y hay zonas donde no se debe. Hay ciertas zonas donde usted se inyecta y el riesgo de que salga mala cosa es altísimo. Bueno, las mejores zonas para inyectarse son, para que yo he escuchado de todo, gente que se inyecta hasta en los isquiotibiales, pantorrillas. Pero no es porque usted se va a inyectar en las pantorrillas y, les explico, y le va a crecer las pantorrillas. No, si tiene las pantorrillas extremadamente grandes, 20 pulgadas, más o menos, usted se puede inyectar en las pantorrillas y no ocurrir nada. Pero si se pincha una vena, ese es el problema. Amigos, las microvenas que uno tiene en el cuerpo no es bueno. Por eso es que las mejores zonas son los glúteos y los hombros. Pero imagínese, ustedes inyectándose los glúteos y los hombros, año tras año, se le hacen callosidades, amigos. Y eso es lo que tiene Jaddy en el hombro, callos. Si Jaddy tuviese cintol, mal aplicado, porque también eso es otra cosa. La mayoría de esta gente usa cintol, ese clean. Y entonces, bueno, amigos, pero hay que saber cómo usarlo, porque si no, daña lo que es los cortes musculares, lo que es el músculo como tal. Y se va a ver de una manera antiestética y de seguro lo van a ir mandando para abajo en las posiciones. Y si Jaddy estuvo peleando, el top 3, tenga la seguridad que los jueces son muy detallistas en esas cosas. Pero volviendo a lo que son los detalles musculares, es lo que los jueces vayan a querer. Si vamos a buscar estética, está Brandon Corey. A pesar de que tenga las piernas, son pequeñas. Lo que sucede es que sus piernas no están equiparadas con su parte superior. Pero es el más estético de los tres, aunque no está aquí. Si buscamos definición, cortes musculares, Jaddy. Si buscamos tamaño con condicionamiento, está nuestro amigo Big Rami. Pero eso va a depender de lo que los jueces quieran. Ahora, esto no es como he leído en algunos comentarios sobre... Los jueces son los que saben. Y ahora todos ustedes son jueces que andan opinando aquí que Jaddy ganó, que Jaddy ganó. Déjense ese cuento. No, no es así, amigos. Yo he escuchado, mire, yo tengo amigos entrenadores, competidores, profesionales. Y si ustedes escuchan las cosas que suceden, uno no las puede denunciar, amigos. No. ¿Por qué? Un competidor que denuncia algo que está sucediendo, se le acaba la carrera. Un entrenador también. Un youtuber también. Entonces, tienen que entender, miren el vacío abdominal de Jaddy. Tienen que entender que esto no es así de fácil. Entonces, ¿por qué compiten? Bueno, amigos, para tratar de ver si se la pegan allí. A eso me refiero. Pero no es así como ustedes creen que siempre va a ganar el que lo merece. Ahora, yo no estoy diciendo que Big Rami no merezca ganar. Es lo que querían los jueces, es lo que quería la federación. Recuerden que yo les dije a ustedes que había muchas posibilidades que nuestro amigo Brandon Corley ganase. Se estaba rumoreando. Yo lo dije porque tengo mis contactos, amigos. Y eso es lo que se rumora. Pueden escuchar a todas las personas que estuvieron allá y que tienen contactos. Se decía que iba a ganar Brandon Corley porque, bueno, fíjense que hasta Dave Palumbo lo dijo. Mi favorito es Brandon Corley. Sí, casi todo el mundo, amigo, dijo que Brandon Corley iba a ganar en la preliminar. Y sin embargo, ustedes ven que los jueces lo tenían abajo a un punto nada más de Big Rami. Lo que pasa es que también, bueno, no sé qué fue lo que sucedió. Esto pudo haber sido que su condicionamiento bajó muchísimo entre la semifinal y final. Porque la tarjeta de los jueces es lo que dice. Pero yo, de todas maneras, amigos, voy a hacer algo bien interesante para ustedes. Yo voy a agarrar estas fotografías que son de alta definición y voy a comparar. Esta es la final. Ustedes la están viendo. Ven que el fondo es diferente y trae el trofeo al fondo. O no el trofeo, la imagen del trofeo. Yo voy a traer una comparación de Hadi, preselección y final, juntos todos los dos. Y nuestro amigo también Big Rami, juntos los dos. Big Rami preselección y Big Rami final. Amigos, esto es lo que hay. Cada quien va a decir lo que ve. Hay chicas que dicen que yo tengo una barba sexy. Hay otras que dicen que asco. Córtate esa barba, pareces un pordiosero. ¿Me entiendes? Se despide como siempre. Roba los pedales con la señal de costumbre. Paz y amor. No. 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 Gracias.